Hola gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de las de Joner Este... No sé si se acuerdan que en el anterior video Este, yo me pasé el Bunker Bravo Que es el de aquí, me lo pasé Y yo dije, ¿Por qué no me paso el Bunker Alpha? Obviamente no me voy a pasar todo el Bunker Porque me costaría como 10 videos hacer eso Voy a pasarme solo el tercer Bunker Que también es peligroso, ni que fuera tan fácil Y vine con todo, vine con todo Vine con sierras para los horondos Para los horondos, vine con comida por si acaso Con botiquín, con la M16 que me consigue esa vez Con la pistola, con un gorrito y con mucha ropa Aunque esto no creo que me sirva No creo que me dure Pero por lo menos tengo el gorro ese, ¿no? Vamos a entrar Ay, me olvidé la clave del Bunker Muy bien, me fui a la casa y me regresé ¿Por qué? Ay, es que no sé cómo se me pudo olvidar La contraseña del Bunker Alpha O la clave, como ustedes le quieran llamar Aunque me lo tendría que pasar otra vez Si me lo tendría que pasar otra vez Tengo que matar a todos los zombies Que maté esa vez Porque esto solo se queda guardado como un día Y eso Ya Aquí no abro nada Aquí abro Ya A ver, hacemos esto Y esto Pensé que iba a haber comida Ay, por si acaso Tengo comida aquí Por si acaso Si me Si me quedo ahí Sin Sin nada que revivirme Tengo Esta lata Y unas zanahorias Ese zombie de ahí No lo voy a matar O si Bueno, lo voy a matar con la sierra esta Boom Muerto Cupón Que me sirve mucho Para abrir esas cajas Ojalá me dé un cupón Bacán Voy a matar Al de acá A ver si es más fácil Ya está El cupón Y este no tiene O ese no tiene No, aquí no tengo nada Voy así Sigiloso Y ya Ahora si viene la parte En la que tengo que usar La pistola O La M16 Piso 3 Piso 3 Y Ustedes van a preguntar Que por qué no pasó El piso 4 Que es el nuevo No pasó El piso 4 Porque El Un ratito Muy bien Ya volví No me pasó El piso 4 Porque El saqueador Ese El saqueador Pues Este Me pide que pase El búnker Del piso 3 Del piso 3 Así que voy a hacer eso Wow Se anda muy Y lo mato A ver Con la pistola Con la pistola Ah Ya Lo hago con esta arma Porque no quiero gastar El La M16 O la pistola Que es esto El piso Se quedó atorado Se quedó atorado Se quedó atorado Del Zombie ese A ver Voy a seguir teniendo El arma esta La voy a seguir teniendo No Ahí no Es muy Es muy peligroso Ah Aquí había una cosa Para abrir Vamos Ya Aquí Si hay comida Aunque Primero Tengo que pasarla De aquí Ah Perdón Es que me escriben No Adiós Idiota Ah Póselo Póselo Ay ¿Por qué? Muy bien Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Déjese venir Perro Quiero hacerlo Lo más silencioso No quiero que Que ni bebe Ah Dale Se laguea Mucho A ver Muerto ya Ay por fin Ya lo quería matar Uy Yo la otra vez Pasé esto Pero hay una torreta Y no me di cuenta Que aquí había una Una puerta Soy tonto Escupidor tóxico A ver A ver Me como esto Ahorita no voy a necesitar La M16 Voy a necesitar Esto de aquí Ya En serio Muy bien No No Amás No 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 No